Pedro Canoero Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa Lentamente te lo fue llevando al río Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía al agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero te mecía al agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida ¡Veo! ¡Veo! Pedro Canoero La esperanza se te iba sobre el agua amanecida Tu esperanza Pedro al fin no tuvo orilla Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria Pedro Canoero te mecía al agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero te mecía al agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Se te fue la vida Se te fue la vida No Muchas gracias Gracias Gracias, muy amable Gracias 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 Gracias